Estas son las 5 virales del día. Al anunciado paro nacional de transportistas de carga pesada, ahora se suma el gremio agrícola y hasta ronderos. De acuerdo a los representantes César Guarnis y Mariano Flores, la medida de fuerza se debe al olvido que ha sufrido el sector agrario por parte del gobierno, mientras que los ronderos reclaman la aprobación de la ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural. En lo que va del año, la Oficina Desconcentrada de la Magistratura de Arequipa suspendió a 7 magistrados por el retardo en administración de justicia, incurrir en actos u omisión que vulneran sus deberes o por la mutilación, sustracción o pérdida de expedientes. Por esta razón, en medidas menos agravosas, también se amonestó a 11 jueces y se multó a 4. El lunes, tres abogados, entre ellos Felipe Paredes, presentarán un recurso de nulidad en contra de los pedidos de prisión preventiva para los 31 investigados por la matanza y agresión en Atico Carabelí el pasado 2 de junio. El principal argumento que sustenta es que no habría los suficientes y probados elementos de convicción que sostengan los delitos de sicariato en grado de tentativa, tenencia ilegal de armas y organización criminal, por lo que se pretende obtener 18 meses de prisión preventiva para los investigados. El presidente del Frente de Defensa de Transportistas de la región Arequipa, Víctor Mendoza Palomino, denunció presuntas irregularidades en el sistema integrado de transportes. Detalló que el actual alcalde provincial, Omar Candia, está comprando acciones de una de las empresas concesionarias. Por su parte, el edil negó tal acusación, señalando que las firmas de los documentos fueron falsificados por personas inescrupulosas. La superintendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Leina Huaco, señaló que al mes reciben más de 300 denuncias por parte de los trabajadores laborales. Resaltó que los meses de mayo y junio son en los que más denuncias reciben por el tema de las gratificaciones y el pago de la CTS. Del mismo modo, resaltó que hasta la fecha son un total de 2.000 investigaciones las que está realizando la superintendencia.